A mí me he despertado, rodeado de felicidad Pero hasta mis ojos, esa es su propia realidad Ojalá te puedo encantar cuando a veces he mirado Ojalá te quiero vivir, ojalá de mi pensamiento Déjame la luna dejará, el cabrón pide a tu hogar Y a mis noches, a mis colas, mis silencios, a por todos Como te voy a hacer creer, a su mar Déjame la luna dejará, el cabrón pide a tu hogar Todo pasa en un suspiro, algo que me rebeca Y un paso de otro corazón Y un paso de otro corazón Trato de vosotros para comprender tu renta Ojalá te puedo encantar cuando a veces he mirado Ojalá te quiero vivir, ojalá de mi pensamiento Ojalá te quiero vivir, ojalá de mi pensamiento Y un paso de otro corazón 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 Es tan profundo como brillante lo que me hace mirar Susten mis palabras, mis pasos les van a limpiar Pero un grito sordo no me deja bien desplazar Ojalá pudiera encantarte cuando a veces me pierdo Ojalá pudiera vivir con uno de mis pensamientos Esta es la ciudad que nunca vio, no fue conquistada, nunca resistió Sin mares, sin ríos, sin historia Esta es la ciudad sin aburr Acerios delineados por árboles cautivos Paredes que se hierven sobre suelos sin soledad De noche son las fuertes en un hijo destino De sombras que navegan en su primera borrachera Esta es la ciudad que nunca vio, no fue bautizada, nunca se envolvió Niña, esposo o trincheras Esta es la ciudad sin aburr Esta es la ciudad sin aburr De traición y con corredones de pencianas Soportales que cobrinan drogadores con mi barra Los puentes atraviesan mareas de corrupción Se han perdido cada tarde por regiones con cartera Que la ves entre coches, hay otra vez sin sentido Si se dan la madurada con héroes en mi ciudadera Esta es la ciudad que nunca vio, no estuvo maldita, no se retrató El pueblo buscando, no son leyendas Esta es la ciudad sin aburr 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!